Las autoridades electorales de Nuevo León dieron inicio al cómputo final de los votos emitidos el pasado domingo. El presidente de la Comisión Total Electoral, Mario Alberto Garza, señaló que los casos de Monterrey y Guadalupe se contempla una revisión con los representantes del partido. En las comisiones municipales de ambas ciudades se encuentran seguidores de los candidatos a la espera de la terminación del conteo de estas dos elecciones, las cuales están cerradas. Para Noticias del Punto MX, Rodolfo García.